Hola mi gente que tal como están aquí saludándoles siempre bienvenido a este su canal Guatemala Misión un privilegio poder saludarles queridos amigos bueno pues nada más pasaba a saludarles a todos ustedes que me están mirando a través de el canal Guatemala Misión que pasando aquí saludarles pues ando en el trabajo amigos y como pueden ver pues aquí estaba almorzando amigos entonces de pruebas que decidí saludarles un ratito pueden ver pues aquí ando en el trabajo amigos y aquí ando algo cerca como de la montaña aquí estoy bien lejos de mi casa la verdad ni sé dónde ando estoy bien lejísimos como hora y media quizás de donde yo vivo y bueno pues aquí ando amigos trabajando y logrando el momento que estaba almorzando pues decidí hacer un videito y poder saludarles a todos ustedes muchísimas gracias a usted que está aquí le agradezco de todo corazón bendecido